TV GAPI Le doy la bienvenida a este su noticiero en línea, el día de hoy ya jueves 3 de noviembre del 2011. Yo soy Alvesa Castillo y vamos a dar inicio con la información. Piden a Ebrard y Mancera sacar las manos de elección en PRD. Proclama a Obama a noviembre como mes nacional de la diabetes en Estados Unidos. Se realiza la última feria del empleo en la ciudad de Reynosa. Y en los espectáculos llegará a México la nueva temporada de la serie Two and a Half Men. Quédese y acompáñeme a conocer estas noticias y muchísimo más. El presidente Felipe Calderón afirmó que su gobierno ha tomado la decisión de apoyar a quienes padecen cáncer de algún tipo con todos los recursos a nuestro alcance, por lo que se está dando un salto enorme en el tratamiento de millones de personas. El mensaje es que sabemos que los recursos son limitados, pero que no podemos catimar recursos en esta lucha. La prioridad es la salud y por ello hemos invertido como nunca en infraestructura para curar el cáncer en particular y por la salud en general. Siguiendo con más información, los aspirantes a consejeros nacionales del PRD integrados en la planilla 10 llamaron al jefe de gobierno Marcelo Ebrard y al procurador de justicia local Miguel Ángel Macera a sacar las manos de la elección del próximo domingo. Indicaron que la intención de la planilla en la que participan es terminar la jornada en buenos términos porque si nuevamente se cometen actos violentos y fraudulentos, corre el peligro la instalación del Consejo Nacional del PRD para la falta de una elección limpia. Entre más información, el incremento de 19% que los precios de los alimentos registran a septiembre de este año contra el mismo periodo de 2010 genera presión a la economía mundial, lo que provoca inestabilidad e incertidumbre, así lo advirtió el Banco Mundial. De acuerdo con el documento, alerta sobre los precios de los alimentos, en su edición otoño, el precio del maíz aumentó 43% en un año, el arroz y el aceite de soya lo hicieron un 26% y el trigo un 16%. Continuando con más noticias, más de un tercio de los ingresos totales de California en las últimas décadas fueron para el 1% de los californianos, los más ricos, esto lo confirmó un estudio que divulgó la Organización Especializada Presupuesto de California. De 1987 al 2009, cifras más actuales, más del 33% de los ingresos del Estado más rico en el país y octava economía mundial, se concentraron en manos de menos del 1% de la población, de acuerdo con el estudio, una generación de creciente inequidad. También le comento que el presidente Barack Obama emitió una proclama con la que declaró a noviembre como el mes nacional de la diabetes en Estados Unidos. Durante el mes nacional de la diabetes, conmemoraremos la labor de los trabajadores de la salud, investigadores, profesionales, médicos y activistas que encabezan la lucha contra la diabetes. Así lo señaló Obama en un documento divulgado por la Casa Blanca. Advirtió que el número de estadounidenses que padecen diabetes sigue creciendo a un paso acelerado, aun cuando se han logrado progresos sustanciales para prevenir la enfermedad. La diabetes puede tener un impacto devastador en la salud y el bienestar de las personas afectadas y permanece como una amenaza urgente para nuestra salud pública. En información de Reynosa, el secretario del Trabajo a nivel Estado, Raúl César González, invita a los reinocenses a que acudan el día de hoy a la última Feria Regional del Empleo en el año, que se está realizando en el Parque Cultural desde las 8 de la mañana, donde asegura habrá más de 100 empresas con muchas oportunidades para la persona que desee sobresalir. Entonces es importante a aquellas personas que andan buscando trabajo, todos ellos que quieran una oportunidad de empleo, bien vale la pena que le digan 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 que es un reto para que puedan recibir. Ya tenemos anotadas 117 empresas que están ofertando 2.667 bacanas. Entonces es un buen número de empleos, es un buen número de oportunidades que va a haber para todo el mundo. En noticias de los espectáculos, la banda británica Coldplay alcanzó el primer lugar de ventas, tanto en formato físico como digital, de su nuevo material discográfico Milo Siloto. a una semana de su lanzamiento a nivel mundial. La placa musical, de la cual se extraen los sencillos Every Teardrop is a Waterfall y Paradise, encabeza las listas de los álbumes más vendidos en México en diversas tiendas de discos y en la tienda virtual iTunes. Milo Siloto, quinta producción en la discografía del grupo, no solo ha tenido buena recepción en México, sino también en Reino Unido, donde superó la cifra de 83 mil descargas en una semana y de 200 mil ejemplares en total, sumando el material físico y digital. Siguiendo con noticias de los espectáculos, la nueva temporada de la serie Two and a Half Men se estrenará en México con su nuevo protagonista, Ashton Kutcher, quien hará el papel de un millonario con el corazón roto. La serie creada por Chuck Lorre, ganadora de cinco premios Emmy, regresa en su noveno año con la presentación del controvertido actor Ashton Kutcher, quien recientemente visitó este país. La nueva temporada comenzará con un capítulo de hora y media de duración titulado Nice to Meet You, Walden Schmidt, el cual durante su estreno en Estados Unidos fue visto por 28.5 millones de espectadores, mientras que el segundo consiguió 10.3 millones adicionales en comparación con los primeros episodios de la pasada temporada. Esta fue toda la información por el día de hoy, yo lo espero nuevamente mañana en www.tvgap.com que tenga un excelente día.